¡Hola amigos! Nuestra receta de hoy es Brownie Tradicional. Los ingredientes que necesitaremos son... Huevos 8 piezas Azúcar 3 tazas Sal 1 cuarto de cucharada Royale o polvo para hornear 8 gramos Mantequilla derretida 1 y media taza Vainilla 3 cucharadas Cocoa 160 gramos Harina 2 cucharadas Chispas de chocolate 150 gramos No espicada 150 gramos Procedimiento Empezaremos poniendo la mantequilla al molde Y esparciendo la cocoa Si gustas le puedes sustituir por harina Esto lo haremos con el fin de que nuestro Brownie no se nos pegue al molde Con ayuda de una batidora haremos nuestro Brownie Pondremos a batir todos los huevos a una velocidad de media a alta Para incorporarle un poquito de aire y no nos quede tan pesado Cuando los huevos empiecen a tomar una especie jabonosa Empezaremos a poner el azúcar Lo haremos en 3 tantos Enseguida agregaremos la sal Y después incorporaremos el Royal Y después la mantequilla que debe estar derretida Y a temperatura ambiente Y agregaremos la vainilla Esperaremos a que tome un color blanquisco Mientras en un recipiente pondremos una parte de las chispas de chocolate Y una parte de la nuez Para ponerle un poquito de harina Esto nos ayudará a que no se sumerjan Y al momento de revolver se distribuyan por igual Ya que tomo el color que deseábamos Le incorporaremos la cocoa Y mezclaremos por un minuto Mientras esta se mezcla bien A una velocidad baja Para que nuestra cocoa no se nos desborde No olvides darle like Suscribirte Y activar la campanita Para más recetas Agregaremos nuestra sal La nuez Y las chispas de chocolate Que tiene la harina Lo revolveremos de forma envolvente Y vaciaremos en nuestro molde Recuerden que si la cocoa Es de mejor calidad El sabor de nuestro brownie Quedará más rico Por último Agregaremos por encima Todo lo que nos quede de chispas de chocolate Y la nuez Y meteremos a hornear Y meteremos a hornear 40 minutos A 160 grados centígrados Pasando ese tiempo Revisaremos con ayuda de un palillo Este debe salir limpio Luego sacaremos Y dejaremos por unos 10 minutos A temperatura ambiente Y luego lo pasaremos al congelador Por unos 30 minutos más Y así será más fácil cortar Y podremos acompañar Con el helado de nuestra preferencia Y ahora sí Nuestro brownie está listo ¡Buen provecho!